Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José, como ya saben, y en este vídeo voy a explicar una cosa que tiene que ver con los que están aprendiendo a programar, mucha gente me dice cómo puedo aprender a programar, cómo saber programar y tal, pues no voy a decir mil cosas, solamente quiero centrarme en una para saber si sabes o no sabes programar, y es que no sabes programar, no sabes, te lo digo yo ya, no sabes programar si solamente te dedicas a ver vídeos en YouTube o a leer libros o ver tutoriales, no sabes programar si solamente haces eso, tendrás que leer muchos libros, lógicamente para aprender, tendrás que ver vídeos si quieres ver ejemplos prácticos, o aprender de gente que sepa para ver, pues buenas prácticas que ya se han adoptado con el tiempo y con la experiencia, pero no sabes programar si solamente haces eso, tienes que cabrearte muchísimo con la pantalla, echarle muchas horas, y cuando ya has estado perdiendo 3 horas de tu vida por un maldito punto y coma, y empiezas a no cometer errores, y ya tienes experiencia porque le has dedicado tiempo, y has querido reventar la pantalla del ordenador 50 millones de veces, por una ridiculez de error, ahí estás empezando a aprender a programar, no sabes programar si solamente sabes HTML y CSS, no sabes programar, lo siento, sabes etiquetar, que está muy bien, no digo nada contra los que sepan HTML, yo sé HTML, o sea, está muy bien, pero no mezclen las cosas, eso no es programar, así que mi consejo es muy claro, dedícale horas y horas y horas a tu escribir código, a ti, no a ver como otros escriben en YouTube, yo hago vídeos, eh, yo te podría decir, eh, mira mis vídeos y vas a aprender a programar, porque eso me viene a mi bien, pero es que te estaría vendiendo la moto, te estaría engañando, pero bien, o sea, no vas a saber programar y solamente haces eso, lo siento, cabréate con el ordenador, cuando te hayas cabreado muchas veces estarás empezando a aprender, de hecho, los que ya saben, me dan la razón seguro, vamos, si comparan su código con el de cuando empezaron, se darán cuenta de que no sabían programar, así que, más que decirte cómo saber, pues te digo el camino, dedícale tiempo y cabréate mucho con la máquina, ahí estarás empezando a aprenderlo.